Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, yo soy Nitro y hoy vamos a descubrir la historia del santo ustedes ya la conocerán, pero nosotros la verdad no, no la conocemos sabemos que es un luchador muy conocido y muy famoso y muy querido en México de hecho ahora creo que su hijo también está haciendo lucha libre el único luchador de lucha libre mexicana que me sonaba era el santo como nos parece una figura que ha traspasado de hecho el hecho que conociese el nombre del santo significa que era muy conocido porque de hecho creo que era la figura más conocida internacionalmente de la lucha libre mexicana no puedo decir nada porque yo no conocía a nadie así que bueno, vamos a ver este vídeo que se llama El santo, la biografía del canal Aibo Bull respetable público lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo sin límite de tiempo vale El santo es el nombre artístico de Rodolfo Guzmán Huerta un luchador profesional y actor mexicano el nombre de El Santo surgió en 1942 es el más famoso de los luchadores en México y ha sido referido como una leyenda del cine de culto su carrera en la lucha libre duró casi cuatro décadas durante las cuales ostras, 40 años 40 años y digamos que empezó con 20 o 20 y pico sí, aunque empezara con 15 40 años, o sea, eso lo hay con 55 o sea, es tela 40, o sea y más viendo todos los riesgos que puede tener vamos se convirtió en un héroe popular y un símbolo de la justicia para el hombre común ya que su personaje trascendió el ámbito de la lucha libre y se transformó en una especie de superhéroe al lograr un manejo muy hábil de su imagen en diversos medios masivos de modo que se transformó en héroe de historieta con la publicación semanal editada por José G. Cruz de ahí saltó al cine muy inteligente y esto es complicado el haber hecho como por así decirse un influencer o sea, lo que ahora a día de hoy se llamaría influencer bueno, no influencer se llamaría actor pero vamos que es muy moderno eso de hacer tu trabajo y luego pues diversificarse en varios ámbitos empezar con lo de la lucha libre y luego hacer pues pasar al cine pasar a la revista o al cómic pero ojo sin mostrar la cara que no es tan fácil o a lo mejor es más fácil no lo sé pero hay que decir que es muy moderno este concepto yo en aquellos tiempos no era común vamos al menos en España quizás en México sea más común pero vamos a mí me sorprende positivamente que el tipo era listo listo, listo, listo aparte de las cualidades que tuviese como luchador era listo donde protagonizó 52 largometrajes de enorme éxito en taquilla no solo en México sino en gran parte de América Latina España y algunos lugares tan distantes como Líbano o Turquía El género de luchadores fue inaugurado en 1952 por otro luchador profesional enmascarado El médico asesino en una película cuyo título fue irónicamente El enmascarado de plata fue hasta 1958 cuando Santo se convirtió en personaje de cine logrando un éxito arrollador puesto que venía precedido por el éxito logrado en la historieta que se publicaba desde 1952 Me acaban de comunicar que han llegado de Irán y a unos personajes muy importantes que quieren hablar con nosotros ¿Cuándo? Mañana pero no será aquí será en otro hotel dicen que se trata de un asunto muy reservado No tendrá que ver con eso la insistencia de nuestro promotor de hacernos venir a actuar aquí ¿Tú crees? Nos obligó a cancelar la gira que teníamos firmada para luchar en Europa Él dio como razón que la situación política ya está muy peligrosa Parece que así es Vamos a oír las noticias Nació en Tulancingo, Hidalgo el 23 de septiembre de 1917 Fue el quinto de siete hijos Rodolfo llegó a la Ciudad de México en los años 20 cuando su familia se asentó en el barrio de Tepito En un inicio practicó béisbol y fútbol americano Pero después se interesó por la lucha libre No se ha establecido cuando comenzó exactamente su carrera como luchador Ya sea que fuese en la Arena Peralvillo de Cozumel el 28 de abril de 1934 usando su verdadero nombre o en el Deportivo Islas en la Colonia Guerrero de la Ciudad de México en 1935 pero durante la segunda mitad de la década de 1930 se estableció como un luchador usando los nombres de Rudy Guzmán el Hombre Rojo el Enmascarado el Incógnito el Demonio Negro y el Murciélago 2 Este último nombre fue una copia de otro famoso luchador de esa época y después de un reclamo por el nombre por parte del Murciélago original Jesús Velázquez la Comisión Mexicana de Boxeo y de Lucha declaró que Guzmán no podía utilizar ¿Está viendo, tío? Eso es un combate después de un combate ¿Cómo se le quedó la máscara? La máscara que antes no era de alguna calidad o que que se andaba o que se andaba antes ¿Sí? Lizar ese nombre cabe señalar que Bobby Arreola había desenmascarado a Rodolfo Guzmán cuando empleaba el nombre de el Murciélago 2 ese mismo año enfrenta a Ciclón Veloz Tarzán López y otros luchadores de renombre mexicanos En 1942 su entrenador Don Jesús Lomelí estaba armando un nuevo equipo de luchadores todos con vestimentas plateadas y quería que Rodolfo fuera parte de este equipo Él le sugirió tres nombres El Santo El Diablo o El Ángel y Rodolfo eligió el primero El 26 de abril luchó en la Arena México por primera vez como El Santo Cabe mencionar que en un inicio combatían el bando de los rudos lo cual no le favorecía para obtener el apoyo del público ya que en la época la gente apoyaba en mayor medida a los técnicos Posteriormente se cambió al bando técnico Los rudos eran como los malos los villanos y los técnicos eran como los buenos Iba a preguntar si alguien nos podía aclarar exactamente cómo funcionaba porque ha dicho entonces era así pero a lo mejor ha cambiado la cosa Si alguien nos puede explicar cuando se refiere a esto de los técnicos y los rudos si son como tipo de bandos o es simplemente la manera de luchar No, yo creo que eran dos tipos de bandos creo que unos eran como digamos los héroes para mí suena como que los técnicos eran los buenos y que los rudos eran los malos los villanos o algo así pero bueno Si alguien nos puede dejar en los comentarios porque claro el nombre a veces te lleva a el nombre artístico te lleva a tener un papel u otro si por ejemplo hubiera elegido el demonio o el diablo el otro nombre si hubiera elegido el diablo en vez del santo pues como que te conlleva de por sí una una imagen entonces me parece muy acertado haber elegido el santo obviamente tenía tres opciones pero vamos que el diablo o el demonio no recuerdo cuál era que ya te hace como tú has dicho te encasilla en el personaje del malo mientras que el santo o el otro que era el ángel el ángel esos te encasillan en el bien lo cual ayuda a la imagen pero bueno si alguien nos puede explicar esto de los rudos y los técnicos pues se lo agradecemos bajo su nuevo nombre bajo su nuevo nombre rápidamente desarrolló su propio estilo y su agilidad y versatilidad lo hicieron muy popular a partir de 1952 el artista y editor José Guadalupe Cruz comenzó a publicar la historieta Santo el enmascarado de plata convirtiéndolo en el primer personaje luchador de la historieta cosa que también hicieron Black Shadow Huracán Ramírez El Solitario y Tinieblas usando la misma técnica creada por José Guadalupe Cruz color sepia y fotomontajes en fondos dibujados la historieta se publicó hasta los años 80 en los primeros años era el propio luchador quien posaba para las fotos de la historieta pero luego de unos años y algunos problemas legales fue sustituido por Héctor Pliego Mister México 1969 y el personaje se tuvo que diferenciar del original sin emplear mallas y usando una S en un círculo negro en la frente de la máscara en los finales de los años 50 Fernando Osés luchador y actor invitó a Guzmán a trabajar en películas propuesta que él aceptó aunque sin abandonar su carrera en la lucha libre compaginando ambas actividades Fernando Osés y Enrique Zambrano escribieron libretos para las dos primeras películas de Santo Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los hombres infernales ambas películas sin ofender a nadie habrá bastantes de esas películas que serán bastante malas y que nadie se ofenda no hay que decir la verdad porque luego nos dicen que no varias de esas películas serán bastante malas habrá alguna que tendrá su encanto habrá alguna película que tendrá su encanto o que te puede entretener pero habrá otras que son puras y meramente malas en lo que es la realidad no podemos mentir vamos yo estoy viendo esto de Santo contra los zombies eso parece mala a lo mejor la ve y te ríe pero claramente cuando se hizo no era para que te ríes nadas en 1958 la filmación se llevó a cabo y el rodaje terminó un día antes de que Fidel Castro entrara en La Habana y declarase la victoria de la revolución cubana para 1961 ya era protagonista principal en la película Santo contra los zombies en otras ocasiones sus películas tuvieron coestrellas de la lucha libre como es el caso de Blue Demon en la película de 1969 Santo contra Blue Demon en la Atlántida el estilo de este yo no sé que le pondría los títulos a las películas igual Polo Polo o sea disculpen disculpen de verdad no es por ofender a nadie pero esos títulos son un tanto en la Atlántida porque pensaba yo qué sé lo he encontrado en otro sitio pero donde tiene que luchar en la Atlántida bajo el agua estas películas fue esencialmente el mismo durante las 52 películas que protagonizó con argumentos donde actuaba como superhéroe luchando contra criaturas sobrenaturales científicos locos o el crimen organizado el santo jamás perdió su máscara plateada en combate y se creó el mito de que él nunca se quitaba su máscara se retiró de los encordados en 1982 a principios de los años 80 en 1982 y nació en el 1917 a las cuentas no sé hacer las cuentas que tenía que seguir que tenía muchos años el tío estaba mayorcito ya no pero que estaba mayorcito pero pero siguió el famoso siguió haciendo lo que le gustaba todo eso es un mérito brutal no he perdido la máscara y era era como yo no pierdo la gorra no pierdo la gorra no pierdo la gorra no pierdo la gorra yo lucho con la gorra me acuesto con ella saco esta gorra se presentó en el programa Contrapunto de Jacobo Zabludowsky donde el presentador logró despojar de su máscara a santo aunque solo mostró una pequeña parte de su rostro el 5 de febrero de 1984 murió de un infarto al miocardio después de una o sea que murió un poco después de retirarse vale actuación en el teatro Blanquita este no era su primer infarto ya que algunos años antes había sufrido uno mientras se desarrollaba una lucha en contra de los misioneros de la muerte tres días después de que dejó al descubierto su rostro falleció el santo el enmascarado de plata pasa a ser hoy leyenda anoche aquí en la ciudad de México a las 9.40 de la noche Rodolfo Guzmán Huerta dejó de existir víctima de un infarto después de haber estado actuando en un teatro capitalino una muerte que le ha dolido a todos los mexicanos y una multitud lo acompañó hoy hasta su última morada un infarto masivo al miocardio causó anoche a las 9.40 la muerte a el santo el enmascarado de plata el famoso luchador mexicano de gran arraigo popular Rodolfo Guzmán Huerta de 62 años era conocido con ese nombre solo por su familia y amigos pero el santo su otra personalidad era de todos conocida por sus papeles en más de 60 películas por ser campeón mundial de lucha libre insólito escapista y por presentar diversos espectáculos de lucha y variedad por América Europa y el Medio Oriente al siguiente día fue sepultado en mausoleos del ángel ante 10.000 personas que fueron a despedirlo así como varios luchadores entre ellos Black Shadow y Blue Demon quienes cargaron el féretro pues aquí hemos visto la vida del santo la vida muy interesante de éxito de éxito y era muy inteligente y bueno el precursor de muchos luchadores que hay hoy en día que nosotros tampoco conocemos pero es una figura muy moderna a pesar de que estamos hablando de hace bastantes años ya de hecho si falleció en el 84 hace más de casi 40 años va a nacer este año de hecho serían 40 años así que de verdad es interesante ver una figura tan moderna y es que en serio un influencer a día de hoy sería una superestrella de hecho sería una superestrella en México y la verdad es que hay que tener mucho mérito para durante estos años el no enfadar a nadie que nadie dijera una palabra es muy difícil la gente es muy difícil porque la gente por ejemplo uno hace un canal de YouTube y te empiezan a ver y el día siguiente aparecen otros dos que hacen otro canal de YouTube y ven el canal nuevo en el viejo es broma yo me he quedado me he quedado con una máscara de estas de lucha mexicana no va a ser plateada fíjense yo también me quería ahora sin broma yo quería una máscara de lucha mexicana y no son fáciles de conseguir en Europa no digo que sea imposible no son fáciles de conseguir a un precio razonable obviamente si tenemos plata como dice aquel con plata todo es fácil pero en este caso ese no lo hacen nosotros es tío el gorra te vamos a poner una gorra así le abrimos los ojos ay me asustaré bueno cuídense denle al like suscríbanse y hasta muy pronto chao chao y hasta muy pronto Gracias.